Desde Cartagena, en la Gran Manzana del Barrio España, Fernando Salsa Bonfante. Siempre llevándote música andillana, salsa brava de colección de todos los tiempos. La Gran Manzana del Barrio España Victoria de las Tocas, pueblo rico y feliz de la provincia oriental que te invita a los años. Un puerto para el Maramé, es orgullo de los jugadores. Victoria de las Tocas, con Puerto Padre y Maratín. Victoria de las Tocas, con Puerto Padre y Maratín. Victoria de las Tocas, con Puerto Padre y Maratín. Victoria de las Tocas, con Puerto Padre y Maratín. Victoria de las Tocas, con Puerto Padre y Maratín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!